En el marco de un recorrido por la región de O'Higgins, el jueves 4 de agosto llegó a San Vicente la ministra del Deporte, Alexandra Venado, quien, acompañada de la Ceremi del Deporte O'Higgins, Macarena Chandía, fueron recibidas por el alcalde Jaime González, el concejal Jorge Pavés y el encargado de la Oficina Municipal de Deportes, Raúl Pastén. Las autoridades realizaron un recorrido por el gimnasio y estadio municipal, además de las instalaciones de la piscina, donde aprovecharon la oportunidad para saludar a las integrantes del Taller de Actividad Física para Adultos Mayores, que entusiastas y con mucha energía bailaban al ritmo de la instructora y profesora de Educación Física, Sara Arellano. Bueno, lo primero es agradecer justamente este recibimiento al alcalde, a todo el equipo municipal y sobre todo acá a las chiquillas, porque están ahí, lo están pasando regio con nuestros talleres, con los talleres municipales también y de eso se trata, estamos tratando de visitar la mayor cantidad de comunas posible, queremos estar en terreno, queremos escuchar, queremos dialogar con la comunidad, queremos saber lo que quieren, lo que sienten y tratar de concretar las soluciones a las problemáticas que tenemos, hemos hablado de algunos proyectos con el alcalde, nos llevamos a hartas tareas para ver cómo podemos ayudar, podemos resolver los problemas aquí de la comunidad, pero sobre todo eso, sentir esa energía, esa positividad que tienen acá las personas mayores que están en este taller y en general la comunidad de San Vicente. Así que muy agradecida por la visita, me llevo mucha energía positiva y mucha emoción y esperamos estar pronto de vuelta. Muchas gracias. La primera autoridad comunal agradeció la visita de la ministra Venado y se mostró muy confiado en obtener el apoyo necesario para concretar diversos proyectos deportivos que como municipio están trabajando. Agradecer los gestos que ha tenido el presente gobierno, han venido diversos seremis, vino la seremis del deporte la semana pasada, la señorita Macarena Chandía, que hoy día tenemos el honor de recibir a la ministra del deporte, a la señora Alexandra Venado, que es profesora de educación física, seleccionada nacional de fútbol. Es un honor para nosotros tener una gran deportista que está en un ministerio que lo necesitamos en todas las comunas. Así que yo contento de mostrarle algunos proyectos y que tengo la seguridad que vamos a sacar adelante varios de estos. Así que muy contento con esta visita. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.